La brigadista Howard Adler vuelve de nuevo a España. Se unirá a viejos camaradas. Juntos tratarán que sus ideales se hagan realidad. Durante un tiempo el americano fue el héroe de Paloma. Ahora ella tiene otra relación. Todo es diferente. La entrevista en el norte depende de su decisión. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com